Instancias de gobierno se salvan de los robos, sustraen de oficinas del IQM botín con valor de 37 mil pesos aproximadamente. Fue durante este fin de semana, cuando amantes de lo ajeno aprovecharon la falta de seguridad y vigilancia de este edificio, ubicado en la 11 avenida esquina con 45, para meterse por una ventana, quitando persianas de cristal y rompiendo el mini ñaque, logrando robarse equipo de audio, proyector, boletos de barco y poco más de 3 mil pesos en efectivo. Así lo confirmó el administrador del IQM en la isla, Fernando González Santana. Llegamos a las 8 de la mañana, como de costumbre, ayer no elaboramos porque fue día inhábil y al entrar nos percatamos de que cosas de los escritorios estaban movidas, entonces se nos hizo extraño. Checamos que el ventanal estaba como forcejeado, pero como tenemos unos seguros, pues no pudieron entrar. Dicen los compañeros que a lo mejor robaron, que vayan a la parte de atrás, en forma de vacilando, ¿no? Y efectivamente vamos a la parte de atrás, a la oficina de la delegada y estaba la ventana rota y todo movido de cabeza y ya es cuando nos percatamos de que nos habían robado. Pues mira, fueron 3 mil 334 pesos de la caja chica, 10 boletos de barco enteros, que era un premio de nuestra rifa, una rifa que hicimos y vamos a entregarlo. Proyector de video con costo de 16 mil 390 pesos, marca y equipo de sonido con costo de 15 mil 731 pesos, que constaba de una mezcladora de 12 Morrison, dos cables, solclor waffle de plug a plug, dos cables jumbo de 10 metros y estuche de micrófono inalámbrico que incluía el cable, el cargador y el adaptador, las antenas y un amplificador de potencia de 1200 watts. Pues cuando entramos a la oficina de la delegada, estaba rota el miniaque, el miniaque estaba roto, quitaron las persianas de la ventana, rompieron el miniaque y entraron porque no tenemos protectores actualmente. ¿Por allá mismo se ve que salieron? Por allá mismo se ve que salieron. ¿No fueron puertas forzadas? No, no, porque todas las puertas tienen llave. Asimismo González Santana manifestó que ya estaban por proceder a poner su denuncia formal ante el Ministerio Público del Fuero Común, ya que minutos antes habían ido elementos de la Policía Judicial a hacer los primeros levantamientos del lugar, de los hechos e iniciar con una investigación. Sí, en estos momentos ya temprano avisamos, todos los compañeros avisaron al 066 para que vengan los elementos, vinieron y tomaron fotos, nos tomaron la descripción de las cosas y nos preguntaron sobre los hechos y ahorita estamos yendo a interponer la denuncia correspondiente. Anteriormente nos habían robado un aire acondicionado de ventana, sí, hace unos meses. Nos habían robado un aire acondicionado de ventana, lo descolgaron y con todo y cable se lo llevaron. Dijo que por ahora no tendrían una afectación inmediata a falta del equipo que les fue robado, sin embargo sí lo resentirían cuando den inicio con sus acostumbrados programas, pero además desde ahora tendrán que ver cómo desembolsar dinero para adquirir de nueva cuenta este equipo que les fue sustraído. Pues mira, he estado en contacto con la delegada, la licenciada Lupita Aguilar, y pues en estos momentos no nos afecta porque los programas que tenemos se siguen llevando a cabo, los cursos de uña, de cultura de belleza, de masajes, el programa Porti Mujer, que incluye varias actividades, pues sigue en pie, ¿no? Porque más que nada ahí invertimos los materiales, ya los teníamos, y pues la mano de obra de los maestros. Entonces, por ahorita no lo vamos a ver, no lo vamos a resentir, pero más adelante, tal vez en nuestras jornadas, en cuestión del sonido, en las exposiciones y en las pláticas informativas, pues el proyector, y pues los fondos que teníamos, que habíamos recolectado de las actividades económicas que hemos estado realizando, pues seguir trabajando y volver a comprar todo eso. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.